Necesitas saber qué compromisos y promesas realizan los aspirantes a puestos de elección popular en 2024. ¿Qué consecuencias implicarán para nuestra vida económica y para el trayecto de la industria sin chimeneas? En febrero, los días lunes, miércoles y viernes, de las 21 a las 22 horas, México Travel Channel.